Yo vengo de Argentina, allá empecé con mis primeros experimentos capilares, por supuesto, porque yo fui bancario durante mucho tiempo, hasta que un día dije, bueno, ya no, y quiero ver otra cosa, y descubrí esto, descubrí que me gustaba la peluquería, y empecé a adentrarme, a estudiar, descubrí que tenía talento, que me gustaba, que me divertía, que era algo que me llenaba. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces cuando le cambias a la persona su look o simplemente que le ayudas a sentirse mejor? Ver su sonrisa al final, ver esa cara de felicidad de que se liberó lo que yo tenía adentro, lo que yo sentía o lo que yo quería. Parte de nuestros estudios como estilista es el... Y ya está con nosotros la bella Debbie Kuzniecki con estilo humano o audio humano. Sonido humano. Sonido humano era. Audio. Audio. Sonido. Bueno, lo de estilo humano también lo costó, ¿te acuerdas? Sí, te costó. Sí, bueno, ahora... Y ahora te va a costar, entonces yo ahora te pongo otro. Vamos a... Pero bueno, dos años después. Sonido humano. Oye, pero Debbie, ahora que estás escuchando Fashion de David Bowie, ¿viste lo que te mandé? Sí, no, David Bowie es un genio. Ese tipo que daba el reportaje... Sí. Le voy a contar. A mí me gusta seguir a gente que sabe en YouTube. Y hay gente que, pues, ha tenido podcast o ha estado en radio antes y ha comenzado a hacer podcast. En América Latina hay como tres, cuatro. Nada más que yo te diría, estos saben de música. Y este es un español, pero en realidad él no es de música. Él está en la industria textil. Ah, wow. Ok. Por él es que yo sé dónde hacen la ropa de merchandising de Taylor Swift. Ya. Porque él estuvo en Egipto hablando con una gente en una fábrica y de repente mira y ve. La gente de Taylor Swift. Y entonces el tipo le pregunta, oye, ¿y esto de ustedes? ¿Con quién trabajan? Porque él dice, no, hay tres grandes empresas en Estados Unidos que son los que manejan el mercadeo, merchandising más que todo, a casi todos los artistas. Y ellos dicen, no, 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 no. Bueno, aquí viene la misma gente de ella y el avión de ella llena las cosas y se las llevan directamente. Qué locura. No tienen intermediarios. Son ellos mismos los que manejan todo. Bueno, tiene mucho sentido. O sea, claro, porque por ejemplo, ahora tiene las cosas en Japón. Va al avión, busca todo el merchandising, lo deja en Tokio y ahí a vender. Qué locura. Con el avión de ella. Eso tiene dos. Pero te voy a hacer una cosa. Pero bueno. Yo vi los Golden Clubs el otro día, el domingo pasado. Yo creo que finalmente a Taylor Swift se le subieron los humus. ¿Viste la foto donde ella está echándose la champaña así a los bestias? Creo que finalmente la muchacha ya, ya. Porque hicieron el chiste. Es verdad que el que hizo el monólogo. El chiste estaba malo. El chiste estaba malo. Yo me hubiera reído falsamente, ¿no? No estaba malo. Yo le gallé mucha. O sea. O sea, decir que, porque es la verdad. O sea, van a un partido de fútbol americano y más muestran a la Taylor Swift del partido americano. No es así. Entonces, da risa que te digan que en verdad los Golden Globes no van a mostrar. Pero como ella lo agarró como que te... Es que el problema fue ella. Porque si ella hubiera hecho una sonrisita así como boba, pero una sonrisita como hacen todos, quizás como que hubiera pasado. Pero la tipa es que... Con cara de cabreada y que no, hombre. Mis guardaespaldas van a acabar contigo cuando salgas. O sea, qué ridícula. O sea, si esa gente se burla de todo el mundo. Es verdad que... Es verdad que el muchacho pobrecito es su primera vez. Digo, yo también, voy a ser sincera. Mi favorito es Ricky Gervais, que el man es lo más dark humor que hay en la historia. O sea, que para mí ese tipo era como un chiste. O sea, en verdad no me pareció para nada complicado, para nada dark lo que él dijo. Pero, Debbie, imagínate que tú allá abajo te estás esperando nueve carros negros. Pero el chiste no es nada. Nada más está hablando que vamos a hablar menos a ella. Y sales de aquí, cierra la calle 50 y te vas para tu casa con los nueve carros negros. Y después te vas a, no sé, a comprar algo en Starbucks. Y vas a los nueve carros llenos de escolta. Porque ella se está moviendo así. Entonces, claro, después de dos meses de estar así, tú crees que realmente eres el presidente de Estados Unidos. Bueno, me van a odiar las Swifties aquí, pero she's the most overrated artist right now in the industry. ¿Ok? It is what it is. Pero bueno. Hasta físicamente la muchacha se ve igual cada red carpet. Yo nunca he visto a una persona que se ve igual en todos los red carpets. Y aquí está con nosotros Eduardo, que sabe mucho de cabello. Y esa te lo subiste el mismo cabello aburrido hace 25 años. I don't understand what's going on with her. Pero me cayó tan mal. Porque dije, por lo menos sonríe un poquitito, pues. Como hacen todos, que está bien. Mira, la que tenía que estar molesta de verdad es la Greta Gerwig cuando se burló de la película de Barbie. Porque ese trista sí estuvo malo. Cuando el tipo estaba hablando de que Oppenheimer era larguísimo. Y que entonces este era de una muñeca de plástico con big boobies. That was a bad joke. No, eso fue espantoso. A bad, bad joke. Y con todo y eso las dos. Tanto Greta como Margot Robbie se rieron de queja. Y ya. Esta otra pendeja es que... No me joda. Como si tú fueras la cosa tan importante en el mundo. O sea. Por lo menos aquí para sus rizos country de esos días. Total, eso es verdad. Que los tuvo como 10 años, ¿ah? Oye, pero yo nunca he visto... Los rizos esos tuvieron 10 años ahí. Hablando en serio, Guillermo. No, yo nunca he visto una muchacha... Cuando se alizó el pelo por primera vez, eso fue bonito. Pero tú vas a decir una cosa. No, es que hay toda una historia del labial rojo. Hay toda una historia. Yo no sé qué es lo que pasa con ella. La tipa se vestía igual todo el tiempo. Tú vas a decir una cosa. Yo no sé qué es lo que pasa con ella. Porque en verdad, yo que hago estos reviews de Craig Carpets así funny, pues. Yo le he puesto más de una vez. Que yo no he visto una persona que... O sea, no importa qué vestido se ponga. No importa qué maquina se ponga. Yo creo que soy fanático de ella. Te tengo que decir. Ella está loca. Ella no está bien de la cabeza. Tú eres fanático. No, no. Sí, es fanático de su música. Pero yo... Ese comportamiento... ¿No eres fanático de la música? Ok. No acabas de confesar eso por primera vez. Claro. Yo te lo he dicho. Pero es demasiado... Pero es demasiado... Que no tiene permitido salirse ni un centímetro de largo el cabello. Eso no es normal. Está todo tan planificado. Ah, seguro. Eso no es normal. Eso está muy estructurado. Seguro. Pero hay algo en su tipo de cara y en su tipo... O sea, tipo todo. Anatomía, no sé qué. Que en realidad no importa lo que ella se haga. Se ve siempre igual. Porque hay artistas, por ejemplo, que van a los red carpets y no sé, hay algo en el maquillaje. O sea, como que por más de que tengan su estilo marcado, que yo pienso que es muy importante de tu estilo marcado. Porque ella ha entrado tanto en el ambiente. O sea, porque es parte de los Estados Unidos. Porque es una gringa típica absolutamente normal. Ah, no. She's the girl next door. 100%. Ella es la gringa de la casa de al lado de cualquier pueblo de los Estados Unidos. Entonces, claro. Eso sí es verdad. Le va bien y todo el mundo dice... No, y es guapa. Ojo, no le quito de hecho que es guapa. Mi hermana puede ser ella. No, y es muy guapa. O sea, una chica altísima. O sea, parte de mi uno ochenta. No, no. Es guapísima. Eso no se lo quita nadie. Pero, para mí es como un huevo sin sal. O sea, de verdad es un huevo sin sal. Para mí. Para mí. Obviamente para el resto del mundo no. Pero para mí sí. Es un inicio también. O sea, ella empezó haciendo música country. Entonces, ya ahí te ganas el corazón de los gringos. Y a mí me encanta la música country. Tres cuartas partes de los gringos matan por la música country. A mí me gusta la música country. Y para colmo, ahora sale con un tipo de la NFL. Yo no sé si tú has visto. Los cien primeros programas más vistos el año pasado. En Estados Unidos. 96 fueron partidos de la NFL. Pero por eso el tipo hizo el chiste. Y I think it was funny. El más lo que quiso decir era que la diferencia entre una y la otra es que no van a mostrar tanto a Taylor Swift. It was a funny joke. Era bobo. Pero it was a funny joke. Y si ella se hubiera reído un poquito. Hubiera hecho de que, ah, así como hacen todos. Ya. Pero como la tipa puso la cara así como de, así como que me molestaste. Yo dije, ay, no, qué pesada. O sea, hay que saber reírse un poco de uno mismo. Te repito. Tú sales de tu casa. ¿Te acuerdas de John Rivers? Con siete carros negros. ¿Te acuerdas de las cosas que decía John Rivers? Sí. No, no, es una locura. Hoy en día estaría cancelada John Rivers. Te recuerdo. Era la mujer más divertida de Hollywood. Tú no puedes llevar una vida normal cuando no la llevas. Veinte guardias para. Claro que no es una vida normal. Te montas en una caravana para ir a ver el juego de tu novio. Qué pereza, man. Te montas en un carro. Después te montas en un avión privado, que es tu avión. Te lleva el avión privado. Es que yo tengo el reporte de... Verás, un fanático. Para Vósforo. No es que me lo saca YouTube. Porque lo ves mucho. Claro. Te lo muestro porque, oye, ¿cuántos videos Taylor Swift ha buscado este mes, Guillermo? Hubo una petición de la gente, porque no es como aquí en Panamá que el alcalde hace lo que le da a la gana y no lo pregunta. Allá preguntaron, oye, este montón de carros que andaba por ahí, ¿a quién llevaba? Ah, Taylor Swift. ¿Y eso quién lo pagó? No, lo pagó el dueño del G-Led Estadio. Pero te bajas del avión y te están esperando 10 carros para llevarte a ver a tu novio jugando fútbol. Qué locura. Entonces, claro, tu cabeza ya no está aquí. Ya no está... Tú un día te he hecho un cuento de Ricky Martin. Tengo un amigo que era, pues, uno de los mejores amigos de Ricky Martin. Ajá. Yo te lo voy a contar. ¿Quién me cuenta? Sí, ahora te dije contarlo. Él me cuenta. Oye, nosotros nos conocimos en México. Y este... No sé si tenemos una introducción hace como 15 minutos. Tú sabes que Ricky Martin estudió... Tú sabes que Ricky Martin estudió... Después de los... Después de menudo, se fue a México a estudiar actuación. Ajá, claro. Él comenzó de cero, 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 compartiendo habitación con otra persona. Y esa persona, yo la conozco. Ah, ok, ya. Y él me cuenta, oye, mira que... Es como la gente de Los Ángeles que todo el mundo conoce a un antiguo. Ajá, entonces, claro, pasó el tiempo, este se hizo famoso, pero mantuvo la amistad. Y un día le dice, oye, 20 a la casa acá en... ¿Cómo se llama? En Miami, en Fisher Island. Entonces él llega y le dice, oye, no, que te presento a mi novio. Y primer piso. Suben. Ah, que te presento a mi novia. Siguen caminando. O sea, él me dice, es que, claro, cuando yo venía de vuelta, me quedé pensando, claro, es que el mundo de él es completamente diferente al mío y su lógica es totalmente diferente. ¿Cómo así? ¿Que tiene novia y novia? Esa misma, sí, es. Y va subiendo la escalera. Aquí está mi novia, aquí está mi novia. Bueno, eso puede pasar con gente que no está en el mundo de la música. Pero es porque... No, pero... Pero es que no es solo él. No es su vida. Hay un esquema mental diferente al nuestro. Sí, sí, sí. Es que ellos viven un personaje. Claro, el personaje. Exactamente. Su personaje. Por dentro ellos siguen siendo humanos como cualquiera y sufren todas esas cosas. Y qué bueno que lo dices, porque... Pero imagínate tú que si tuvieras que hacer eso, cambiar tu mente de un piso al otro. No, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, claro, ¿quién no se enloquece con eso? Pues tienes que vivir un personaje. Ya te metiste en la cabeza de la gente que tú eres así y tú tienes que comportarte así. Cualquier cosa que hagas, como lo que estás diciendo de Taylor Swift. Una sonrisita, ya te la evalúan. Todo el mundo. Entonces, tú tienes que estar... O sea, tú tienes que evaluar cada... Si te rascas la nariz a las 3 de la tarde o no. Ya tienes que planificar todo eso porque estás en la vista pública. Entonces, tú tienes que mantener ese personaje todo el día. Tengas ganas o no tengas ganas, tú llegas a la noche a tu casa, me imagino. Y ella fuera de la pantalla. Y que dices de que guau. Pero bien, salgo, ella fuera de la pantalla y caminando por ahí. Es probable, como le pasó a Maru, que te la topes y... ¿A quién? A Maru Garves. ¿Se la topó? ¿Aquí en Panamá? Sí, aquí. Ella estuvo 11 días aquí y nadie le paró bola. Pero es que nadie sabía que estaba aquí. Y ella le tomó una foto al exnovio al frente del Hospital Santo Tomás. Claro, porque estaba el llevado... Estaban filmando una película. Sí, sí, sí. Y ella misma toma la foto. ¿Tú crees que alguien de los que estaba ahí sabía quién era ella? Yo me la imagino con una gorra y un suetercito y quién sabe qué. Era una gringa más. Igual que Margaret Qualey. No estaba en personaje. No era el personaje. No eran los 10 carros. Porque si hubieran pedido 10 carros... En Panamá también hay una situación, porque ha pasado con muchos artistas, ha pasado con Mel Gibson, ha pasado con Oval Wilson, ha pasado con... Bueno, Miguel Bosé que vivía aquí y todo. Yo me lo encontré varias veces por la calle. Pero aquí hay algo que a la gente le encanta abrir a Panamá porque la gente en Panamá no es parazolera. Al panameño no le gusta abordar a la gente, pero te reconocen. A ellas no la reconocieron. Qué fuerte. No la reconocieron. No la reconocieron. No la reconocieron. En Argentina es todo lo contrario. Era la gringa, era una gringa esa. Allá la gente... Era una gringa que sale del río. Aquí no, aquí no. Era una de esas gringas que pasan por aquí del río. ¿Sabes cuando no se veíamos a Mel... O sea, el Mel Gibson venía a lo del Stem Cells que estaba aquí en el Hilton. Pero sabías quién era. Y el man estaba parado en la calle ahí y nadie le paraba a... ¡El Mel Gibson! Yo vi como tres veces a Miguel Bosé haciendo súper. Yo me lo encontré. Él vivía cerca mío y yo me lo encontraba en... Hola Miguel Bosé. Pero nadie llegaba a decir... ¡Ay Miguel Bosé! No, eso nadie pasaba. Ay, yo me muero de pena. Nadie hacía eso. El tipo estaba comprando y no pasaba nada. Pero sabías que era él. Sí. A esta nadie sabía que era ella. Bueno, eso te dice mucho entonces. ¿Por qué? Por lo que tú dices. No era el personaje. Era una más. Una gringuita. Era una gringuita alta más. Que todas son altas y blancas y rojo, verdes y rubias. No todas, pero sí. Entonces, ¿a dónde iba? Disculpa. ¿Qué ibas a decir? Que a mí me ha pasado muchas veces también el hecho de trabajar. Con celebridades. Sí, porque vamos a hablar ahorita de Eduardo. Porque Eduardo es argentino y conoce muchas celebridades. No, y cierro una vez para que hablemos con Eduardo una vez. Ok. Vamos a presentarte. Estamos presentando bien, Edu. Que estás aquí usando cuentos. No, porque es que lo... Para presentar, lo que quería hablarte era de lo que te mandé. Ajá. Precisamente hablando de personajes. David Bowie. ¿Cómo se convirtió en un personaje? Un genio. Utilizando diseñadores, pero no famosos. Diseñadores que después se hicieron famosos. Sí, sí, sí. Rudy. Rudy, ahora se me olvidó el apellido. Es un apellido complicado. Era un diseñador muy famoso de los años 70, que fue el típico diseñador de la era del pavo, como le decían, en los 70s, 60s and 70s, donde todos estos artistas, como David Bowie y todos los demás, vestían vestidos. Vestidos y faldas. Y él se volvió famoso por eso, porque él tenía una frase muy famosa que decía que en verdad los hombres no están genéticamente hechos para usar pantalones. Deberían utilizar faldas. Por temas lógicos. Que los hombres usamos, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Hay razones por las cuales los hombres empezaron a usar pantalones, que fue para cabalgar y para no sé qué, pero en verdad, genéticamente, anatomicamente hablando, a un hombre le es mucho más fácil, mucho más cómodo usar una falda que usar un pantalón. Sí. Y entonces... Tiene lógica. Tiene mucha lógica. Pero no fue así culturalmente hablando. Ojo, hay lugares en el mundo que los hombres siguen utilizando túnicas y faldas. Pero en nuestro lado occidental, no. Pero este personaje, Rudy, que es un diseñador que estas personas hicieron famoso, decía eso. Y tenía una foto muy famosa que hay de David Bowie sentado en un sillón así con las piernas, con un vestido azul, es de este diseñador. Y eso fue increíble en esa época. Pero bueno, hoy en día creo que eso ha cambiado bastante. Pero mira que me parece súper interesante ahora que lo mencionan antes de presentar aquí a Edu. Estaba en el Met, en Nueva York, hablando de personajes, ¿no? Y en verdad, en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, cuando hace frío, en verdad todo el mundo está vestido igual. O sea, eso es como que... Todo el mundo con su vestido, con su poofy así, negro, que parecen como un michelin. Y no hay como gran cosa pasando. Más en la noche, quizás. Menos el guitarrista ahí de... Exacto, que está en el calzoncillo. Pero el resto, mucha gente... Pero claro, ha cambiado mucho, pero en realidad este es como el común denominador cuando vas en estas fechas, obviamente de invierno. Estábamos en el Met y estábamos parando fuera del baño y de repente entra un personaje, un muchacho joven, vestido de esta manera. Tenía puesto un tutú rosado, corto, con un topcito cortito tipo crop top rosado, como con unos Mary Janes, que son unos zapatitos así muy femeninos. A mí eso no me importa, claramente yo... Para mí eso no es... Pero a mí me llamó mucho la atención la actitud del muchacho, porque se notaba que estaba incómodo. O sea, no era como que él entró al baño de hombres, no al baño de mujeres. O sea que no es que se identificaba, digamos, como mujer. Pero estaba vestido así, que yo personalmente, como he dicho varias veces, no creo que hay género para la ropa. Obviamente era un vestuario bastante femenino, entre comillas, por el tipo de ropa, porque era una falda corta. O sea, pero a mí lo que me llamó la atención fue su comportamiento, su manera de manejarse, porque claramente estaba incómodo. No solamente estaba incómodo porque me imagino que tenía frío, o sea, los fijones, sino porque, aparte de eso, no era el lugar indicado. O sea, estabas en un museo llenísimo de gente porque era la semana entre Navidad y fin de año, o sea, que claramente es una semana donde mucha gente está libre. Era una locura la cantidad de gente que había ahí. Y el 90% eran familias. Entonces tú tienes ahí montones de niños, montones. Entonces, claramente la gente te va a mirar. O sea, yo estaba parada afuera. Una actitud provocadora, obviamente. Exacto. Yo, mira, en verdad, a mí como te digo, a mí eso no me hace nada. Pero estaba con mis hijos. Entonces mi hija, que también mis hijos estaban, porque digo, yo tengo amigos de todo tipo, tengo amigos que se sienten súper estrafalarios, tengo amigos que usan vestidos. Y ellos lo han visto. Y en verdad no es algo que para ellos es como shocking, pero en este caso, este personaje en verdad se veía muy diferente. Entonces me acuerdo que estábamos parada afuera y mi hija me hace una cara así como que, ¿esto qué es? Y yo, ¿y qué es? Y miro para el otro lado. Y el señor entra al baño, sale del baño y saliendo del baño atrás está mi hijo. Y la cara de mi hijo era un poema. O sea, obviamente él estaba como en shock porque nunca había visto algo de ese nivel. O sea, había visto hombres con vestidos largos, quizás y cosas así, pero nunca con un tutu rosado. Pero a mí lo que me llamó la atención era eso. O sea, el hombre claramente estaba incómodo. O sea, no es que, porque yo he visto gente que se viste así y está orgulloso y anda con esta, ¿sabes? La cabeza en alto y él dice, se voy a ir a dress and that's fine. El señor tenía como, ¿sabes? Estaba como medio jorobado, como que miraba para todos lados. Y a mí me dio mucha curiosidad. Dije, ¿pero por qué te vistes así si claramente no estás cómodo? O sea, no es como que tú te sientes orgulloso de lo que tienes puesto. Y yo también siempre he dicho, todo depende también de quién tú eres y cómo te vistes. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es un hombre bajito, petit, que le queda la ropa de mujer y se pone estos vestidos largos, negros y en verdad se le ve súper bien porque no es algo que se ve raro. Pero cuando tú ves un hombre peludo, con la faldita cortita de tutu, it doesn't look good. ¿Me explico? Se ve extraño, especialmente cuando tú no, y especialmente en invierno, o sea, hace frío. El tipo tira todas las piernas afuera. Entonces, es súper interesante. O sea, claramente está hecho para... El verano. Está hecho para provocar. Para provocar. O sea, más allá de la auto... Aceptación. ...elección, aceptación. Ok, sí. Muy interesante. Si es este estilo, entonces, bueno, es invierno. Ponte algo de mujer, pero de invierno. Exacto. Ponte unas medias largas negras, te pones una falda, te puedes poner algo un poquito más femenino, pero que vaya acorde con el lugar y con el clima. O sea, pero en verdad se veía tan fuera, pero a mí lo que más me le tomó la atención fue su actitud, porque realmente se veía incómodo. O sea, yo me acuerdo que después de eso salimos, porque estaba esperando todavía a mi esposo, salimos y él estaba parado afuera con un grupo de gente, y tú veías como él miraba para todos lados como diciendo, ¿será que la gente me está mirando? Porque claramente estaba consciente de que acaparaba miradas. O sea, estaba demasiado consciente de eso. Exacto. Acaparaba mirada ya sea porque estaba usando un tutú o porque simplemente no estaba vestido para invierno. O sea, tú lo veías y deciste si no estaba vestido como para ir a pleno julio en Nueva York. O sea, digo, ¿quién se viste así el 27 de diciembre en Nueva York? ¿Me explico? O sea, te congelas. Entonces era como que estaba extraña la situación. No sé por qué empecé a hablar de eso específicamente, creo que porque estábamos hablando de estos personajes. Pero es bien interesante porque yo sí creo que ese tipo de cosas tienen que ir de la mano con quien tú eres. O sea, tiene que ser algo muy natural. Y yo creo que este señor claramente no se sentía, no sé si era un experimento social, no sé si era, había unas cámaras escondidas por algún lado. A veces, y a todos nos ha pasado, o sea, el momento de experimentación. A veces tú llegas a un punto de que me cansé de vestir jeans, me cansé de vestir camisa, quiero expresarme de otra forma porque lo veo a él, te veo a ti, que te expresas y yo digo, me voy a poner una camisa de flores. Y mi primera vez que salgo a la calle con eso, yo me siento como que no te estás mirando. O sea, es algo que yo quiero, pero al mismo tiempo estoy luchando con mis cosas internas de que, bueno, lo quiero, pero no estoy seguro si quiero que la gente me esté mirando. Entonces, es siempre un momento de experimentación para todos en distintas áreas. Pero bueno, tenemos con nosotros a Eduardo Sánchez de Edu, bueno, Beauty Club para Eduardo, que es un espacio de belleza, pues, hacen de todo. Obviamente no solamente cabello, uñas, maquillaje, todo tipo de cosas. Y Edu tiene mucho tiempo en la industria de la belleza. Así que cuéntanos un poquito de quién es Eduardo. ¿Tanto tiempo? Bueno, sí, la verdad. Sí, tiene mucho tiempo. No tiene tres años haciendo cabello. No, 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 son 30 años. Imagínate, bastante, bastante tiempo. Pero bueno, sí, yo vengo de Argentina. Allá empecé con mis primeros experimentos capilares, por supuesto, porque yo fui bancario durante mucho tiempo, hasta que un día dije, bueno, ya no, y quiero ver otra cosa, y descubrí esto, descubrí que me gustaba la peluquería, y empecé a adentrarme, a estudiar, descubrí que tenía talento, que me gustaba, que me divertía, que era algo que me llenaba. Y ahí empecé, y nunca más paré con eso. ¿Y qué hacías primero en Argentina? O sea, ¿cuál era tu día a día? Porque sé que trabajaste con muchas celebridades, hacía todo tipo de cosas. Bueno, como todos los peluqueros, empecé en una peluquería grande, que me dieron la oportunidad. Yo no tenía talento en ese momento, pero tenía las ganas. Y luego la persona que me contrató me dijo, te di el lugar porque vi que... Algo tenías. Algo había, ¿no? Y yo lo agradezco inmensamente a eso. Pero luego uno empieza a descubrir cosas, y al principio, contrariamente a lo que sueñan todos los estilistas, no empiezas con celebridades, empiezas con la vecina. Claro, claro. La vecina, tu mamá y tu hermana son las primeras víctimas, y de que, bueno, vamos a ver qué hacemos, qué logramos. Y bueno, ahí sale tu mamá con pelo rojo, con pelo quemado, con pelo mal cortado. Pero bueno, son las musas involuntarias. Son las musas involuntarias que ayudan a que todo este proceso, todo este círculo se cumpla. Y luego, después, bueno, ya que te especializas y ves a las modelos que dices, wow, eso es lo que yo quiero hacer, y ya te contactas con ellas, y te dan una pequeña oportunidad, y ven que tú puedes, entonces ya te recomiendan a otra, entonces empiezas a generarte todo un círculo de recomendaciones y de gente que hace que tu vida sea más interesante, más divertida, más variada. Y te puedes expresar, es una forma de expresión también eso, una forma de expresión para mí y para la persona que lo lleva. Sí, pero no es lo mismo, por ejemplo, dedicarte a cortar el cabello, o hacer color, que por ejemplo, peinar para un photoshoot, o para un programa de televisión, es otra cosa, es otro tipo de trabajo también. Sí, es un trabajo más creativo. La parte de corte, por ejemplo, es la parte de preparación del cabello, que tiene más que ver con el estilo personal de cada uno. Ya si vamos a un peinado, ahí podemos entrar en lo que hablábamos recién de los personajes, ya vas, ya lo haces con una intención, ya no es algo personal, sino es lo que tú quieres proyectar ante los demás y también depende de la ocasión, porque no es lo mismo peinarte para ir a una entrevista en televisión que para ir a una alfombra roja. Entonces, sigues siendo tú misma, con el mismo corte que te hice el mes pasado, pero lo vamos a utilizar diferente. Entonces, tiene que ver con lo que tú quieres mostrar y proyectar en ese momento. ¿Alguna anécdota así divertida que tuviste antes de venir a Panamá? Bueno, lo que hablábamos precisamente de los personajes. Las Azúcar Moreno eran... ¡Mira la cara! Yo atendía a las Azúcar Moreno. O sea, ahí ves, se hace la cara. Sí, ¿te oyes? Entonces, estamos en el mismo siglo. Me encantó. Cuando iban las Azúcar Moreno a Buenos Aires, las atendía yo. No recuerdo cómo llegaron a mí. Alguien me las recomendó. Y yo ya las había atendido un par de veces. Pero una vez llegaron a su hotel, siempre las había atendido en el teatro, en estudios de televisión. Y llegaron al hotel y me llamaron para que fuera a su hotel. Y, bueno, llego, toco la puerta. Sale una señora bajita, descalza, con un mono azul, así que... Bueno, señora de limpieza. Digo, busco a la señora Encarna. Soy yo, Eduardo, me dice. ¡Ay, no! No la había reconocido. No la había reconocido, claro. Sin tacones, sin maquillaje, sin el pelo, que yo ya la recibía las veces anteriores, ya la había recibido en personaje. Claro. Yo la pulía, pero esa vez la vi en crudo. O sea, sin maquillaje, sin nada. Me abrió la puerta, yo digo, era la señora que me recibe. Llame, por favor, a la señora Encarna. Soy yo, Eduardo, me dice. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Tragame tierra! Y ahí te das cuenta del valor. Y yo siempre lo digo como... Eso como una anécdota, que los peluqueros somos los pocos que hemos visto a los personajes, a Taylor Swift, a este, a lo otro, recién salidos de la ducha, pelo mojado y sin maquillaje. Que tú te sorprenderías son personas completamente diferentes. Y ahí es donde ves realmente cómo funciona el proceso, porque también es un proceso mental. ¡Qué fuerte! Yo las recibo y qué bueno, Eduardo, vamos a tomar un cafecito. A medida que yo las voy maquillando y peinando, su actitud misma se va transformando. Va quedando el personaje, dando fuerza. Cuando termino yo mi trabajo, ellas ya están de que... Me siento bien. Ahora, aquí soy yo. Claro. Y también tiene que ver con lo que escuchamos muchas veces de las vidas miserables que llevan esta gente. Porque llegan a su casa, se quitan todo eso. Y se quitan el personal. Y quién soy yo. O sea, aquí en mi casa, yo no tengo gente gritándome, no tengo gente que me quiera tanto. Tengo empleados que me traen el café y se van sin mirarme. Y eres una persona solitaria y te crea un vacío. ¡Qué fuerte! Porque... Pero mira, esa parte de crear el personaje... Son los dos aspectos extremos de una celebridad. Es fuerte, es fuerte. Porque muchas veces hemos leído de eso, de que se suicidó, que... Ay, pero si tenía todo. No, no tenía todo. Tenía todo por fuera de su puerta para afuera. Era alguien de su puerta para adentro. Si no tiene alguien que realmente lo quiera. No tenía un amigo que venía a visitarla, que ven, vamos a tomar un café. No tenía nada de eso. En su casa no son nadie, porque nadie los está aplaudiendo, nadie los está alabando, nadie... Bueno, mi historia favorita tuya es de Mirta Legrán. ¿Tú sabes quién es Mirta Legrán? Sí, claro. Bueno, Edu Lapín. O sea, para mí eso es porque yo, con abuelas argentinas, abuelas argentinas, mi mamá argentina... ¿Tú la conoces a Mirta Legrán? Claro, claro. Yo crecí escuchando a Mirta Legrán. Y el otro día. Ah, sí, bueno, esa señora... Ah, sí, que se puso a llorar. Esa es del siglo pasado, pero dice... No, pero cualquier persona que haya tenido alguna conexión con Argentina, o sea, yo creo que tú sabes muy bien que toda mi familia es argentina, yo crecí escuchando a Mirta Legrán. ¿Sabes que en algún momento en Panamá el programa de Mirta Legrán en el almuerzo de Mirta Legrán se pasó? ¿De verdad? Como un año, pero en los noventa, en la época de Menem. Sí, puede haber recibido. después se quedó solamente Shawn Masha. Pero tu historia con ella me encanta. Ella es toda una celebridad y ella yo creo que es, al menos de mi generación, era el sueño de todo peluquero. Con Croce, la nieta. Naviale. Ajá. Está loca, pero... Sí, Croce. Pero bueno, ella nació con todo ese... Ese mundo. Ese mundo, entonces, bueno, obvio, nunca llevo una vida normal. No, no, sí. Y el sueño de todo peluquero de esa época, de esa generación, era que yo quiero peinar a Mirta Legrán. Claro. Entonces, cuando a mí me llegó la oportunidad, yo no lo podía creer porque incluso en mi cabeza ya estaba, ya estaba planeado, yo creo, ahora viéndolo en perspectiva así a lo lejos, ya estaba planeado porque yo me acuerdo que, bueno, yo trabajaba en Córdoba, yo soy de Córdoba, trabajaba en Los Hermanos Ver, que era una peluquería que fueron los que me dieron la gran oportunidad de trabajar allí y le agradezco infinitamente a esa gente. Luego me fui para Buenos Aires a estudiar tinte, coloración a L'Oreal, pero yo en Buenos Aires no era nadie y necesitaba conseguir un trabajo. Entonces allí en el estudio técnico de L'Oreal nos ponen a trabajar con modelos, yo elijo una señora mayor y yo ya sé lo que voy a hacer porque allí se hacía solo tinte. Yo digo, no, yo la voy a peinar, le voy a cortar y la voy a peinar. Vi a una señora que se veía muy elegante, venga para aquí, usted va a ser mi modelo de hoy, yo le voy a hacer algo espectacular. y le hice el tinte, le corté y la peiné como Mirta Legrán. O sea, tú estabas manifestándolo. Cuando yo terminé, tenía los 50 estudiantes y los profesores alrededor mío aplaudiéndome. Wow. Y ahí mismo vino la gente de L'Oreal de que yo tengo trabajo para ti. No puede ser. ¿Viste? Ya estabas manifestando y ya fue la que te consiguió el trabajo así por tu nombre del universo. No fue, el trabajo no fue con Mirta Legrán, pero sí me ubicaron en una peluquería de lujo de una vez porque vieron que yo tenía capacidad y eso. Lo de Mirta Legrán iba a venir mucho más adelante. Pero, pero igual, yo trabajaba en una peluquería también muy conocida de Roberto Jordano en Buenos Aires. Muy, Roberto Jordano es parte de la cultura de Argentina también. Y fue el que, el primer peluquero de Mirta Legrán cuando empezó Mirta Legrán. Entonces, le ha sido su peluquero de toda la vida. Luego de un tiempo, ya tenía su peluquería gigantesca, tenía una persona que se encargaba de atenderla a Mirta Legrán que era Lía, su peluquera de toda la vida. Cuando Mirta presentaba el programa decía, bueno, me peinó Lía para Roberto Jordano. Lía también se convirtió en toda una institución. Resulta que yo empiezo a trabajar para Roberto Jordano y me contratan para hacer producciones solamente. no era estar en el salón de belleza, sino para trabajar en teatro, cine, televisión, revistas, pasarelas, para todo eso. Yo trabajaba haciendo eso y éramos como un escuadrón tipo, yo lo llamo Los Ángeles de Charly, porque resulta que yo estaba en mi casa y yo recibía una llamada de que yo nunca supe quién era que me llamaba que me decía Eduardo prepárate que en media hora pasa el chofer para llevarte a tal estudio de televisión que tienes que peinar a tal persona, tal artista. Ok, regresaba a mi casa. Me llamaban de nuevo por teléfono. Eduardo prepárate mañana a las 7 tienes un desfile en tal lado. Ok, al otro día otra cosa. Bueno prepárate que te va a pasar a buscar el chofer para llevarte a una producción de fotos y resulta que un día así, así eran las llamadas siempre, así puntuales. Eduardo, tú qué tienes que hacer mañana? No sé, o sea, no me has asignado nada, pero por qué me estás preguntando? Bueno, es que te quiero preguntar, pero es que no sé si te animas, es que bueno, he tenido problemas ya. Ok, dímelo de una vez, qué quieres, bueno, te animarías a peinar a la señora Mirta Legrán? ¿Cómo? Dije, yo no podía creer que ser lo que he esperado toda mi vida, o sea. Wow. Impresionante, entonces. Vamos a buscar un corte comercial y cuando regresamos continuamos con esa historia para que todos queden pegados al diálogo. Vamos a la post y regresamos. Con David Kuznieki está en... Bueno, el main character es Eduardo hablándonos de Mirta Legrán. Por favor, continúa con la historia. Se quedaron no, es que esa historia, a mí me encantan las caras de Guillermo, yo sabía que te iba a gustar porque yo sé que tú conoces de todo eso y las caras de él. ¿Sabes qué es lo que pasa? A mí también me sorprende que alguien que no está en ese mundo No, lo que pasa es que yo tengo muchos amigos en Argentina y he ido unas cuantas veces y me gusta saber de lo que pasa y veo mucho eso en lo que pasa en Argentina, escucho mucha radio, a mí me gusta la radio argentina. Hay mucho radio, le hablábamos con David que se escucha mucho radio y los argentinos aman la radio. Sí, la mañana tiene más renta en la radio que en la televisión. Saludos a mi mamá que es el cliente de Eduardo y me dice yo me sé las historias pero me encanta escuchar, está súper divertido, está escuchando mi abuela Sara y más Sandra que siempre me lleva galletas le mandamos un gran abrazo pero lo que te iba a contar era que es que cuando dices Mirta Legrán para el que no la conoce es que yo no la puedo encontrar aquí en Panamá para el que tiene la edad para saber Mirta Legrán es como lo que era Víctor Martínez Blanco aquí a ese nivel o sea que era muy hegemónico Sí, este personaje que si tú cualquier digo también la televisión muy hegemónico también porque nada más que hay en dos canales también Claro, pero vamos a ser sinceros hoy en día obviamente con las redes sociales y todo ha cambiado mucho pero hace 20, 30 años atrás que nada más había la televisión local o sea no había YouTube no había no sé qué o sea estos personajes icónicos eran los personajes icónicos toda una institución Lucho Faría que esta vez nos debe estar escuchando te mando un gran abrazo me decía cuando yo estaba cuando yo estaba en Canal 4 él llevaba a un banco le abrían la puerta y lo ponían de primero en la fila claro era una celebridad era la televisión de ese entonces y ahora pero lo bueno de Panamá y lo digo no lo digo bueno yo tengo mucha gente de televisión pero obviamente no soy nadie pero gente que yo conozco digamos presentadores de noticias o gente que ha estado 25 años en televisión lo que decíamos antes Panamá no es un país farandulero no lo es entonces la gente puede estar en televisión y puede después estar por la calle y nadie te va a molestar te va a abordar te va a fotografar o sea yo me acuerdo clarito una vez que estaba en uno de estos espas que también tenía como que alguien que no era de Panamá era venezolano colombiano y me decía David es que yo atiendo mucha gente de la televisión panameña hay gente que tiene muchísimos años en televisión que son muy famosos y aquí la gente llega de lo más relax yo cuando vivía en Colombia yo tenía que traer a la gente y meterla por la parte de atrás porque estaban los fotógrafos adelante le digo no hombre es que eso en verdad en Panamá es una bendición que la gente pueda andar por la calle por ahí feliz de la vida y que gente realmente importante pues una bendición y no tanta porque también las celebridades quieren sentirse celebridades y cuando salen a la calle no lo reconoce nadie pero yo creo que en Panamá la gente no le gustaría yo no sé yo no sé Panamá es tan chiquito que yo creo que uno se sentiría súper como incómodo digo me imagino que hay personajes que sí les pasa especialmente políticos Martínez le pasa Martínez va a cualquier lugar y todo el mundo lo quiere saludar y todo el mundo sí quiere tomar foto con él el famoso Mayer le pasa le pasó a Elton John a Bono y a esta la italiana ¿cómo que se llama? Laura Pausini que no la reconocieron ni siquiera cuando les tomaron la foto qué fuerte Panamá es un mundo aparte entonces yo hace un concierto yo creo que yo muera muerto si yo veo a Elton John entonces yo tengo que confesar hace un concierto en Panamá de piano nada más que vino con el piano y hizo un concierto muy bueno y a Elton John y mamá fue dice que fue uno de los mejores conciertos de su vida y termina el concierto pero Bono estaba con su familia en en Cunayala y sabiendo que venía Elton John se vino para la ciudad fue al concierto y dos días después tocaba Laura Pausini y ella estaba en Panamá también así que estaban los dos sentados termina y el empresario se los lleva a los tres al casco y se los lleva a un restaurante de cervezas que está cerca de la Plaza Herrera bien anonimato no al que todo el mundo va sino a uno chiquito que está abajo que el señor es un norteamericano que hace el mismo la cerveza y él me contaba que unas señoras reconocieron a Laura Pausini y le pidieron una foto dice que ah sí pero ponte con tus amigos esto es el celular son amigos porque imagínate estoy hablando desde el 2012 por allá vos de los primeros en Instagram pero por eso en Facebook y alguien le pone pero ese no es el coño ese no es voto me muero me muero yo sí creo que si yo voy al tonjón me da algo porque yo sí amo al tonjón te lo juro que pasó pero bueno continuamos con la historia de Mirta te llaman y qué tú dices vamos me llaman y de que bueno yo no lo podía creer que me estuvieran llamando para eso y bueno también gracioso la forma en que la chica le temblaba a dar la voz porque tenía miedo claro ella me explicó ya hemos mandado varios de mi del escuadrón de los que trabajábamos para distintas producciones y ninguno había pegado o sea los habían sacado tú sabes de las pestañas para afuera entonces bueno con ese antecedente yo también empecé a temblar digo qué me va a pasar pero como yo ya lo tenía en mi cabeza yo ya tenía tenía estudiado el personaje o sea yo ya sabía los peinados el estilo todo lo que ella usaba estaba en mi cabeza estaba clarito lo habías manifestado esa vez en Orián que fue una prueba entonces yo no fui para peinarla para el canal fui para su casa porque ella en la tarde en su casa recibía a sus amigas para una tarde de té pero era casi una producción de televisión nada más que en su casa y yo voy para allá toco me lleva el chofer para allá porque bueno la peluquería me ponía un chofer para movilizarme yo por la ciudad llego a su departamento en la avenida libertador subo y me reciben ahí sí las empleadas y las empleadas adorables me preparan un cafecito de buena señora buena señora ya te va a llamar cuando suena el timbre es porque está lista me preparan un café estoy tomando mi café suena el timbre Eduardo ve para allá ¿para dónde? o sea en su departamento ella tocaba el timbre para avisarle a las empleadas que ella estaba así como la campanita bueno algo así solo ese timbre y yo por supuesto me temblaba en las piernas hasta el dormitorio de ella su dormitorio en suite gigantesco con su baño y todo entro y sale la señora del baño en bar o sea yo puedo decir no sé si está bien o no pero yo soy uno de los pocos que he visto la señora de Mirta Legrán sin maquillaje recién salida del baño con pelo mojado y sin maquillaje era una persona totalmente irreconocible igual siendo una señora elegante no voy a hablar mal de ella pero una señora súper elegante pero no es el personaje que voy a contar pero era una persona normal claro entonces bueno la voy a saludar le voy a dar un beso buen día no 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 querido yo no tengo tiempo para eso me sacó la cara y no me dio un beso como la peinó como tú sepas la señora eso fue una de las cosas que más me impactó mientras yo la peinaba yo digo bueno la voy a peinar como los peinados de Mirta Legrán y tal cual le dice uno hecho acopia bien de Lía exacto de Lía sin espejo ni nada ella maquillándose mientras yo la peinaba sabes como se maquillaba de memoria nunca se miró al espejo wow se hizo delineado de ojos impresionante se maquilló completita de memoria sin mirarse al espejo que fuerte yo no podía hacer eso yo de que wow fascinado no podía creerlo y terminamos casi juntos yo lo terminé de peinar y bueno señora ya está lista ya está lista me dice pásame al espejo se miró tomó el espejo se miró dile a Roberto que te mande mañana de nuevo eso fue la bendición eso fue la bendición eso quería decir que era pulgar arriba había salvado mi vida no quería experimento quería lo que era había salvado mi vida porque pulgar abajo significaba que nunca más me iba a ver muchas gracias exacto así fue seguí peinándola varias veces en su casa iba regularmente ya y le hacía cosas diferentes hasta que un día Lía me dice mira yo tengo que ausentarme del programa no sé qué te toca ir a ti a peinarla a ella ella pidió que fueras tú o sea que ya la bendición subía porque ya de que me daba el pie para que fuera a peinarla en el canal de televisión eso es otra cosa entonces bueno fui para allá también y ahí ya comencé a peinarla varias veces nos alternábamos con Lía porque también ella ya estaba cansada y nos alternaba tal es así que fue un día mi mamá mi hermana se toman fotos de que estamos en el canal de televisión y todo así que estuve estuve allí peinándola durante un tiempo alternaba entre la casa y la televisión hasta que luego me salió una oportunidad de trabajo en México y me fui pero estuve bastante tiempo trabajando con ella que maravilla siempre siempre bien y siempre con con libertad total o sea yo decidía qué peinado le hacía ese día que para arriba que para abajo que con Rizzo que con el cabello liso ella no tenía ningún tipo de restricciones ni nada ella me dejaba a mi criterio que yo hiciera lo que quisiera lo que pasa es que en América Latina nosotros no tenemos tantos personajes así ese nivel de personajes que hay en Argentina ese nivel porque sos un nivel es una persona que tiene televisión 80 años quizás México y Brasil y Estados Unidos pero en América el resto de América Latina no tenemos esa dimensión cojo que el resto de América Latina no meto a Chile porque a don Francisco lo pongo en Estados Unidos claro pero no tenemos así ese nivel que hay de lo que estás hablando es que ahora que lo estás contando uno puede pensar que es un personaje más no 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 esta señora quita ministros exacto si si tal cual tal cual o sea los presidentes tiemblan claro al ir a sus entrevistas porque ella es la que les va a dar el puntapié inicial o el puntapié de salida que fuerte porque les hace preguntas que nadie le hace y nadie se atreve se atreve a contradecir o ir a respetarla o ir a respetarla a Mirta Legrano claro y algo que dijiste súper importante en un momento hablando de los personajes no tanto el personaje sino realmente lo que hace el cabello para una persona que es lo que lo quería hablar tú que ves obviamente todo tipo de mujeres de todas las edades algo que la gente y me ha pasado mucho a mí cuando he llevado por ejemplo amigas o cuando hacía los programas obviamente con los makeovers es que la gente no entiende realmente el poder que tiene cuando tienes un buen corte de cabello un buen color algo que va para tu tipo de cara que va con tu tipo de cabello y lo más importante que es lo que la gente no entiende es que no se puede cortar cualquier cosa cuando te cortas el cabello con respecto a tu tipo de cabello y cómo te crece el remolino la forma te cambia la vida porque no tienes que estar pensando en que si el blower que si peinarte que si realmente sale de tu casa yo tengo una amiga que fue hace poco donde Eduardo que tenía unos cabellos larguísimos se moría de miedo con cortarse el cabello y me dice te vi me ha cambiado la vida me lavo el cabello y salgo de mi casa y soy feliz porque no tengo que estar pensando en el blower y es tan importante lo que eso es muy importante ¿verdad? ¿tú cómo qué experiencias has tenido con la gente? ¿qué es lo que más te gusta lo que haces cuando le cambias a la persona su look o simplemente que le ayudas a sentirse mejor? ver su sonrisa al final ver esa cara de felicidad de que se liberó lo que yo tenía adentro lo que yo sentía o lo que yo quería o sea parte de nuestros estudios como estilista es el visajismo es analizar la figura de la persona el tipo de cara si eres bajita si eres alta si eres gorda si eres flaca lo que sea si tu cabello es fino es grueso es rizado es liso es todo un conjunto tú eres una sola cosa o sea tu cabello no es un ente separado de ti es parte de ti es algo que te va a acompañar el resto de tu vida entonces el visajismo te ayuda para entender cómo va a encajar ese cabello en ese todo en ese cuerpo y también parte de lo que vemos que tal vez no se estudia tanto es la psicología o sea qué es lo que tú quieres conseguir que tú quieres sentir o a dónde quieres llegar con ese corte de cabello no es sólo cortarte y ya lo hemos visto muchas veces contigo antes del corte es una charla previa de que a ver cuéntame qué quieres me traes la foto si yo te puedo tomar esa foto y hacerte el corte igualito pero hay que hacerlo con respecto a ti ¿por qué quieres hacerte este corte? porque mira que yo quiero no es que eso no te va a dar resultado o no es para ti pero para ti puedo tener una propuesta diferente de acuerdo a tu cabello inspirado en esa foto que tú me llevas pero yo necesito primero saber qué es lo que tú quieres mostrar qué es lo que tú quieres sentir quiero estar cómoda quiero estar fresca pero quiero verme elegante bueno son todos factores que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer un corte un tinte unas mechas lo que sea es un cambio es algo muy 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 particular algo que yo siempre digo que las uñas y el cabello son las únicas partes del cuerpo que podemos cortar sin sangre y sin anestesia y sin dolor y encima crecen vuelven a crecer eso es lo que siempre le digo la gente cabello crece entonces ¿por qué no aprovechar esa cualidad para para mostrar diferentes facetas nuestras el personaje tal vez aquí estamos hablando de personaje chiquito no una celebridad claro una persona pero mostrar tus distintos estados de ánimo tus distintos momentos que soy una mujer casada que soy una mujer soltera que estoy feliz que tengo que trabajar en una oficina todos los días me siento un poco cansada quiero el cabello algo más cómodo te permite expresar diferentes emociones diferentes estados de ánimo es una herramienta de expresión en cabello también entonces cuando una clienta se sienta en nuestra silla nosotros tenemos que entender también qué está pasando no solo por fuera de tu cabeza sino por dentro claro no y también algo que yo he experimentado mucho con la gente especialmente en las latinas las mujeres latinas es que el cabello es como si fuera una como un security blanket como que sienten que si no tienen el cabello así como como le dicen a revistas o como que le dicen los hombres que es como se ve más bonito no se sienten bonitas pero muchas veces cuando le hacen esos cortes y dicen no ven acá pero es que si me siento bien y no es lo que me dicen que tengo que hacer con mi cabello ya sabes si es corto si es largo si es rubio si es palina no importa pero algo que realmente vaya con tu personalidad y que no estés solamente siguiendo parámetros que te han enseñado de lo que es correcto y lo que no entre comillas puedes querer seguir la moda pero no siempre la moda es lo que te va a ir bien exacto no siempre va a ser lo mejor para ti hay gente que está dispuesta a sufrir por la moda y otra gente que no que busca que bueno me gusta como se ve ella pero quiero solamente la gallusa de ella lo demás quiero mantener mi cabello bueno ya con ese pequeño detalle ya se sienten felices claro entonces nuestra tarea es justamente eso entender que es lo que buscas y tratar de sacar todas esas cosas que tenías guardadas porque de pronto tienes el cabello largo pero porque nunca te atreviste a cortarlo o nunca encontraste alguien de confianza que te lo cortara y que te dijera mira hasta aquí está bien por tus pómulos hasta aquí está bien por tu espalda hasta aquí no encontrabas a esa persona ah bueno solamente llevaba la foto y me lo hacía de que bueno si te quedó mal o bien tú me trajiste la foto y yo te lo hice no así no es no y también el tipo de cabello y también como te crecen los remolinos hay tantas cosas que consideran entonces yo tengo que ver tu cabello tocarlo saber que si lo corto por ejemplo tu cabello va a tomar más volumen entonces mira va a tener más volumen te gustaría eso no necesito saber necesito saber lo que va a suceder después del corte y transmitírtelo para saber si tú realmente es eso lo que quieres o no y también como tú decías antes al final del día el cabello crece y uno puede experimentar no puede jugar no pasa nada el cabello crece si al final no te gustó tener así de corto porque no resultó tan cómodo como tú querías el cabello crece pero también eso es una muletilla o sea yo no corto el cabello para que crezca yo corto el cabello para que lo disfrutes ahora no para que lo disfrutes después sí cuando te creces exacto no hay que ah bueno te lo corté bueno pero total el cabello crece para mí eso es una frustración porque no te gustó no te gustó como te quedó yo te lo corto para que lo disfrutes ahora no después y muchas mujeres van con eso en la cabeza no importa si me lo corto si total no me gusta me va a crecer no entonces no te lo corto porque yo quiero que salgas feliz de aquí entonces vamos a hablar quiero ver qué es lo que quiere mira yo siempre me gustó el cabello corto pero no me atreví ah bueno vamos a buscar algo que realmente pueda hacerse con tu cabello con tu estilo que te dé comodidad que te dé confianza que te dé practicidad que no implique pérdida de tiempo tú sabes la vanidad de las latinas de tener ese cabello largo interminable a cualquier costo gente que que se levantaba ya no tanto pero hace 10 años aquí en Panamá las mujeres se levantaban una hora antes para hacerse el blower en su casa o para ir a las peluquerías a las 5 de la mañana hacerse blower ahora ya ha pasado un poquito de eso por eso la moda de las europeas las europeas no le tienen miedo al cabello corto ¿por qué? porque para ellas no es tan imprescindible ese cabello corto que si lo tengo largo me tengo que hacer tratamiento me tengo que hacer blower me tengo que hacer no, no, no eso es mucho trabajo fuera se va a ir afuera y por eso se lo cortan simplemente para que no les dé trabajo listo para ellas no es algo tan imprescindible como para las latinas para las latinas el cabello es una herramienta muy importante de seguridad de expresión de seguridad tienes un cabello espectacular te vas a sentir la mejor la mujer más bella del mundo y así es o sea si tienes un cabello que llama la atención todo el mundo lo va a decir ¿qué viene para este 2024 de tendencias? sé que no estamos hablando de tendencias porque al final del día es lo que cada uno quiere pero siempre hay tendencias siempre hay algo que se está viendo ya sea en color ya sea en cortes ¿qué es lo que la gente puede si alguien está buscando hacerse un cambio ¿por dónde va la cosa este año? después de la pandemia todos los estilos se acercan más a lo más natural hemos visto un resurgir de los rizos esposos que no sabían que su esposa era rizada coge de verdad ¿qué fue lo que pasó aquí? me la cambiaron de verdad yo todavía quiero mis permanentes queratina toda la vida y así conocieron a su esposo que fuerte yo he escuchado anécdotas de que una mamá de que la niñita de 5 años de que mamá ¿por qué te estás pintando el pelo de negro? te dice ok ven que tenemos que hablar ya hay momento que hablemos su hija la había visto a su mamá rubia toda la vida no sabía que su cabello original era negro o sea suena extraño esto pero los chiquillos se fijan ok pero que tu hijo que te conoció toda la vida de una forma descubra que esa no es la mamá original es traumático bueno a mí me pasó con mis hijos cuando me dejé las canas a mis hijos les costó bastante aceptar porque decían no pero entonces ¿por qué las canas? si las canas es para señoras mayores y tú no eres una señora mayor y ya ya se acostumbraron pero al principio les costó les costó entenderlo y mis hijos se fijan estaban acostumbrados por tantos años que yo me cambiaba tan seguido el cabello el otro día lo tenía amarrado acá atrás porque me lo amarro y entonces mi hija pensó automáticamente que me lo había cortado otra vez entonces me pone una cara como que o sea como que están todo el tiempo fijándose en lo que estoy haciendo con mi cabello ellos se fijan los niños se fijan se fijan se dan cuenta pero bueno en tendencias entonces después de la pandemia vemos todo ese resurgir de cabellos naturales la gente se ha inclinado a llevar sus risos ya no tanta queratina en el mundo en general estamos hablando de que aquí en Panamá con el tema de la humedad la queratina es casi que obligatoria pero mucha gente está descubriendo su cabello natural decir bueno quiero un cabello corto manejable que me pueda lavar la cabeza me pongo un producto y salgo a la calle esas son las tendencias ya sea en cabello corto en cabello largo si te haces mechas ya esos balayage tan extremos de pelo blanco ya la gente no quiere tanto eso hay quienes le gusta que ese es su estilo de toda la vida pero ya se buscan colores más naturales como que te fuiste a la playa y te lo aclaro al sol una mechita suave un color dorado un color cobrizo mucha gente se ha dejado las canas mucha gente se ha dejado las canas volvemos a hacer mechas con tinte que son un color muy suavecito uno o dos tonos por debajo de tu tono natural como para decir bueno tengo una pequeña coloración pero mi cabello sigue siendo natural claro todo eso es lo que se está usando ahora y también volviendo a los retros se está descubriendo la moda de los ochenta los mulets tanto para hombres como para mujeres es increíble y es lindo bueno esto fue por accidente pero sí es lindo es lindo porque ves el resurgir de eso y ves que chicas de veinte años que que no vivieron los ochenta te traen fotos es que yo vi yo vi una foto de fin de año de Richard Marx y Daisy Fuentes tenían los mismos cortes de los años ochenta de finales de los años ochenta el mismo corte todo regresa digo los años ochenta fueron muy extremos obviamente los mulets y las permanentes pero fue una época de descubrimiento y yo creo que estamos en eso porque yo creo que después de la pandemia si mucha gente no quiere sentirse esclavo creo que la palabra es esa porque se dieron cuenta que por ejemplo la pandemia cerraron los salones de belleza y la gente quedó en el aire y ahora que hago entonces poder tener esa facilidad tú poder arreglar tu propio cabello que tengas un buen corte que te puedas peinar tú solo que no tengas que estar adicto a un salón de belleza o amarrado todas las semanas para hacer un blower es algo que la gente descubrió el tema de los títulos también claro pero tienes que tener tomarlo en cuenta que son ciclos porque si lo hablas de que la gente descubrió es la gente que vivimos en los ochenta descubrimos sí pero los de ahora necesitan hacer su descubrimiento nuevamente o sea no es algo que quedó ya hecho lo que pasa es que hoy en día entonces las nuevas generaciones también necesitan descubrir y necesitan toman referencias de los años de las modas anteriores y ves que yo siento que todo la moda la música el cabello era muy muy naif todas expresiones muy auténticas eran era algo todo muy orgánico si te pones a pensar los ochenta tenía muchos de los peinados estos grandes que son tipo gibson girls que fueron las mujeres que eran como las primeras rebeldes antes de las flapper girls que eran como en los años finales del siglo XIX inicio del siglo XX las gibson girls tenían esos peinados que eran estas cosas súper bonitas con su tortita arriba y rizado antes de eso en los años tizado exacto antes en los años o sea en el siglo XVIII tenías las pelucas de María Antonio Nieto o sea todo siempre tenía alguna referencia obviamente modificada y modernizada pero la referencia está todo se ha visto ya todo se ha visto lo que cambia es la tecnología cambia las herramientas que se utilizan cambia la manera cambia la interpretación la forma de verlo exacto pero las cosas ya se han visto y como estamos diciendo ahorita quizás estamos realizando ese look bien como rock and roll setentero ochentero pero con una versión obviamente mucho más moderna con otras herramientas quizás que no te reventaran tanto el cabello como las modernas en los ochenta con las permanentes hay mucha más tecnología que lo protege pero tenemos que ir no yo sé Edu ¿a dónde te pueden encontrar? ¿dónde está tu salón de belleza? ¿cuáles son las redes sociales para la gente que se quiera atender contigo? bueno mi Instagram es beautyclubbyeduardo mi salón está en Valboa Boutiques aquí sobre la avenida Valboa cerquita de Multicentro ¿está aquí abajo? sí, aquí mismito aquí mismo pasando la calle estoy yo ahí estamos de lunes a sábado de nueve a siete de la tarde con un equipo de gente súper preparado súper atento así que te van a atender te van a hacer de todo puedes hacerte cabello pies manos depilación maquillaje y salir divina para la fiesta llevas tu ropa y te cambias allí y sales espectacular buenísimo mil gracias Edu hoy te llamamos otra vez gracias Eduardo excelente volvemos a conversar por aquí excelente un día de esos que no venga Debbie por alguna razón vamos a poner este programa a ti solito dale mucho gusto me encantó la experiencia nos vemos Debbie pues la otra semana vamos a la pausa y regresamos aquí en la mañana en Compu Radio y regresamos aquí en la próxima